Bienvenidos amigos al resumen de la quinta etapa de esta La Vuelta a Colombia 2021 Hoy debíamos hacer un recorrido de 146 kilómetros con salida desde Armenia y llegada en Belalcázar Un recorrido donde íbamos a encontrar tres sprints especiales y dos premios de montaña El primero sería el Alto del Cerrito, que es un premio de tercera categoría Y el otro es el Alto de la Alemana, un premio de segunda categoría Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal, nos apoyes con un like y hagas parte de esta familia ciclística Además si te suscribes estarás participando por ese gran premio que vamos a entregar por motivo de los 10.000 suscriptores Y por esta Vuelta a Colombia 2021, es un ciclo computador de la marca Catelle Que te lo podrás ganar con tan solo suscribirse y viendo los videos de La Vuelta a Colombia Hay una frase escondida aquí en este video que la deberás anotar y en el resumen de la etapa número 9, el 25 de abril Allí la estaremos colocando y sorteando para las personas que se hayan suscrito y escriban en sus comentarios esta frase Continuamos con el resumen, esta etapa que teníamos hoy, este perfil Desde un comienzo veíamos un poco la fuga que se iba a formar, un lote que también estaba allí pues algo compacto Pero además también teníamos esos ciclistas que se acercaban ya al primer sprint del día en La Paila Que estarían allí pasando por este sprint donde íbamos a vivir Por ejemplo ya Brian Gómez ganaría en este sprint Luego Cristian Talero, Oscar Quiroz pasaría también a 89 kilómetros de meta Brian Gómez es nuevo líder de la camiseta de los puntos con 32 puntos superando a Soto que se queda con 31 Avanzaban ya esa competencia y estando ya a unos 10 kilómetros del segundo sprint se iba acercando al municipio de Ovando Íbamos a tener un ritmo que es muy alto en este momento de la carrera El pelotón seguía compacto, intentaban obviamente darle cacería a esa fuga pero tampoco le daban mucha ventaja Nelson Soto del Tierra de Atletas llegaría junto con un grupo de tres ciclistas entre ellos Didier Merchan, Camilo Castro y Bernardo Suaza Empezaban a crear una distancia un poco ya mayor con respecto al pelotón Nelson Soto ganaría ese segundo sprint del día, Bernardo Suaza pasaría en la segunda posición Y tercero Camilo Castro Luego ahora faltando 62 kilómetros para la meta Soto se vuelve el líder de la clasificación de los puntos con 34 Y le quita otra vez allí a Brian Gómez, Soto, Suaza y Castro Toman la ventaja en esta cabeza de carrera 18 segundos es lo que le están tomando al pelotón Y pues van ya prácticamente estos cinco corredores que se llegan allí a formar en la punta Junto con tres más que son alcanzados Conforman una fuga de ocho ciclistas Nelson Soto gana el tercer sprint del día Por delante de Brian Gómez Se mueve ese pelotón tratando de cazarlos Quedan obviamente ya 32 kilómetros para la meta Se empiezan a quedar cuatro y de esa fuga y quedan cuatro ciclistas Allí el mejor ubicado está a seis minutos con 50 segundos de la general Así que no hay problema pero nada Molano intenta hacer un ataque para distanciarse allí del pelotón Se convierte en el único perseguidor de los fugados a 27 kilómetros Dos horas y 32 minutos de carrera Ya Bernardo Suaza pues le dice a sus compañeros Bueno vamos a ver si esto le aumentamos ese ritmo a la fuga Y empiezan a pedalear muy fuerte Ángel Gil salta de la cabeza de la carrera y se mueve allí con fortaleza Pero nada es Aldemar Reyes que sale allí Se desmarca conecta con Gil y no se le ve que quiera despegarse Y es que quiere mostrar buenas piernas que tiene Se lleva el primer premio de montaña Bernardo Suaza del Team Medellín Segundo lugar para Camilo Castro Tercero John Iguavita Cuarto Christopher Jurado de Panamá El líder que estamos hablando del boyacense Pira Está en una zona allí de transición Pedalea con Inteligenzar Y dejando también a Yesid Pira Todavía como líder de esta clasificación De la vuelta a Colombia 2021 Así que es una etapa muy pero muy bonita Es una etapa que vivimos hoy Y la vamos a ver como quedaría esa clasificación de la etapa Que nos deja Aldemar Reyes Con un tiempo de 3 horas 10 minutos y 38 segundos Con el mismo tiempo José Hernández del Team Medellín Tercero Alexander Hill del Orgullo Paisa 5 segundos Cuarto Oscar Sevilla del Team Medellín a 11 segundos Didier Chaparro es quinto del Supergiros Alcaldía de Manizales con el mismo tiempo Juan Pablo Suárez sexto del EPM Scott Séptimo Sebastián Castaño del Orgullo Paisa Octavo Dani Osorio del Orgullo Paisa Noveno Juan Guerrero de Soñando Colombia Décimo Yesid Pira del Alcaldía de La Vega La clasificación general está pero de infarto Y es que Yesid Pira está allí con un tiempo de 18 horas 42 minutos y 47 segundos El ciclista de la Alcaldía de La Vega Le sigue José Hernández del Team Medellín a 21 segundos Tercero Alexander Hill del Orgullo Paisa a 27 segundos Cuarto Juan Pablo Suárez del EPM Scott con el mismo tiempo de 27 segundos Quinto Didier Chaparro del Supergiros Alcaldía de Manizales a 59 segundos Dani Osorio es sexto del Orgullo Paisa a 1.15 Al de Mar Reyes del EPM Scott está en la posición número 7 a 1.19 Octavo Oscar Sevilla del Team Medellín a 1.34 Freddy Montañas noveno a 1.52 Este ciclista del EPM Scott Y Aristóbulo Cala es décimo del Son Dark a 1.57 Etapa espectacular la que vivimos hoy y la que vamos a vivir mañana Amigos no se la pueden perder La Vuelta a Colombia está exquisita Está a sabor de boca como se dice Y en esta Vuelta a Colombia lo estamos viviendo acá en Biciclifos La etapa de mañana que vamos a vivir en esta Vuelta a Colombia Nos traerá, después de haber pasado aquí por Armenia y Belalcázar El paso de una contrarreloj individual Amigos de 19.8 kilómetros en Manizales Vamos a ver, ese es el perfil de la etapa Y aquí es donde se va a probar como son esos los reyes de la velocidad Así que vamos a ver Y mucha atención que la etapa Así que amigos vamos con toda Y gracias a todos ustedes por el apoyo Nos vemos luego en un próximo video En esta Vuelta a Colombia 2021 Chao, chao